Amén, amados hermanos, buenos días, qué tal, cómo están, cómo se encuentran, cómo han amanecido, espero que se encuentren bien por la gracia de nuestro amado Dios, para esta mañana amados hermanos, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, amén, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Bien, qué nos dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, gloria a Dios. Vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo y que sea Él hablando a cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios, Señor, por esta maravillosa palabra tuya. Te pedimos, Señor, que esta palabra no solamente nos aliente, no solamente nos anime, no solamente nos llene de fe y nos fortalezca, sino también, Señor, que nos abra los ojos, que nos haga dar cuenta cómo estamos llevando nuestra vida delante tuya, que tu palabra nos corrija, nos exhorte si es necesario, Señor. Te pedimos, amado Padre, que seas tú tomando control absolutamente de todo, porque las palabras del hombre, del ser humano, no edifican, no consuelan, no fortalecen, no producen nada, Señor. En cambio, si eres tú hablando, en cambio, si es tu Espíritu Santo quien nos enseña, quien nos habla, quien nos convence de pecado, justicia y juicio, todo es distinto, Señor. Tu palabra comienza a tener sentido, tu palabra recién ahí nos fortalece, tu palabra ahí recién nos consuela y nos alienta a seguir adelante. Pero si en cambio solamente escuchamos palabras humanas, ¿de qué nos sirve, Señor? No sirven de nada. Te pido, Señor, y apelo a tu misericordia, que seas tú hablando en esta mañana a cada uno de nosotros. Háblanos, Padre, porque eres tú quien nos conoce a la perfección. Eres tú quien sabe, Señor, nuestro caminar, nuestro andar. Eres tú quien conoce cómo estamos delante tuyo, amado Padre. Por favor, háblanos en esta mañana. Gracias, Señor, creyendo de que así va, así será. Te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana a cada uno de nosotros? Dios en primer lugar nos dice, no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir con esto? Toda persona que ame al mundo y las cosas que le puede ofrecer al mundo, el amor de Dios no está en esa persona. Ahora, nosotros podemos decir, pero ¿cómo? Yo sí amo a Dios, pero tengo debilidades con las cosas del mundo. Pero yo sí lo amo. Amado hermano, su palabra de Dios dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Muy claro, ¿verdad? Muy directo. ¿Cómo podemos decir, yo amo a Dios, pero estás amando también al mundo? Estás amando también a las cosas del mundo. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos servir a dos señores, o amaremos a uno y menospreciaremos al otro. Eso dice su palabra. Tú no puedes, amado hermano, dividir tu corazón en dos. Una parte para Dios y otra parte para el mundo y las cosas del mundo. No puede ser de esa manera. Su palabra de Dios dice que Dios es celoso de alguna u otra manera. Nos quiere solamente para él. Dios quiere que nosotramente solamente le alabemos, le sirvamos y que glorifiquemos su santo nombre de él. Que compartamos su palabra y que hablemos de su gran amor. Eso quiere Dios con nosotros. Dios, ahora ustedes seguramente en algún momento tal vez habrán pensado, pero qué egoísta que es Dios. ¿Por qué solamente quiere que a él lo ame? Yo también tengo que hacer las cosas que, digamos, a mí me divierten o me gustan. No, amado hermano. Dios no es egoísta. Dios no te obliga. En primer lugar, Dios no obliga a nadie a que le sirva o que le amen. Cada uno tiene libre albedrío y decide qué cosa hacer con su vida. Si Dios te dice esto y si Dios te manda a cumplir una palabra, no es para su bien de él, sino es para el bien tuyo, sino es para que tú puedas encontrar paz y tranquilidad y que tu vida no sea un desastre. Toda persona que camina sin Dios, su vida es un caos. Toda persona que camina sin Dios está envuelto de tantos problemas y no sabe cómo salir de eso. En cambio, cuando estamos juntamente con Dios, cuando tenemos un problema, él es nuestra esperanza. Cuando nos sentimos débil, él es nuestra fortaleza. Cuando estamos tristes y estamos llorando, él, él, él es el que nos consuela. Y así consecutivamente, amado hermano. En cambio, el mundo, ¿qué te puede ofrecer? Como dice su palabra, y el mundo pasa y los deseos también pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque Dios le garantiza vida eterna a todo aquel que haya aceptado a su hijo como su salvador, todo aquel que haya cumplido la palabra o se haya esforzado por querer cumplirla, porque Dios sabe cuánto tú te esfuerzas, porque Dios sabe cuánto tú sufres, cuánto tú lloras con tal de estar agradable delante de él. Dios sabe cuánto tú sufres, cuánto tú lloras cada vez que le fallas. Dios te conoce. Para él no hay nada oculto. Él sabe tus pensamientos. Él sabe tu sentir. Amado hermano, dejemos de amar al mundo. Dejemos de amar al mundo y las cosas que hay en el mundo, porque el mundo, lo único que te ofrece son deseos de la carne. ¿Qué te ofrece? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todas esas cosas no provienen del Padre. Amados hermanos, lo que el mundo te ofrece, disculpen la palabra, lo que el mundo te ofrece es basura. Nada provechoso nos puede dar el mundo. Todo lo que te ofrece el mundo es basura. Todo lo que te ofrece Dios es eterno. Todo lo que te puede ofrecer Dios es algo maravilloso. Amado hermano, hay que despertar de este sueño. Hay que dejar esta vida de vivir de una manera tan mediocre. Hay que dejar nuestra vida de religiosidad. Hay que dejar esta vida de solamente ir a la iglesia, a mi casa, de mi casa a mi iglesia. Pero luego, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos por obra la palabra de Dios? ¿Predicamos su evangelio? ¿O al menos nos esforzamos por estar bien delante de Dios? ¿O nos seguimos prestando para las cosas del mundo? ¿Aún seguimos teniendo amistades del mundo y nos prestamos para sus bromas? ¿Nos prestamos para sus reuniones? ¿Nos prestamos para muchas cosas? ¿Aún incluso negamos nuestra fe delante de ellos? Muchas veces nos avergonzamos de decir yo creo en Dios y yo ya no voy a participar en esas cosas. Tal vez antes lo hacía así, pero ahora soy una nueva criatura porque Cristo me hizo libre de la esclavitud. Lo siento, pero yo ya no voy a participar en eso. ¿Acaso decimos eso? Cada vez que nuestras ex amistades o las amistades que aún conservas te invitan para una reunión y tú sabes que dentro de esa reunión va a haber música que no va a ser agradable para nosotros. Va a haber personas con costumbres y con manera de hablar que sabemos que no es bueno para nosotros. Sabemos que va a haber alcohol. ETC. ¿Para qué ir a un lugar donde no nos vamos a sentir bien? Nosotros tenemos que ir a un lugar si es que hacen algún reunión donde podamos escuchar palabra de Dios, donde podamos alabar el santo nombre de Dios o donde podamos estar en unión con nuestros hermanos en Cristo o donde podamos visitar a alguien para poder compartir la palabra de Dios. Amados hermanos, no hay excusa, no hay pretexto. Podemos hacerlo, claro que sí. ¿Dejemos a un lado los complejos y los miedos? ¿Dejemos a un lado los temores por el que dirán, se burlarán de mí? No, amado hermano. Es preferible agradar a Dios que agradar al hombre, que agradar a tus amistades, que agradar a tu familia. Es mejor agradar a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado hermano, todas estas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la murmuración, el chisme, la crítica, todas las cosas que te puede ofrecer el mundo, los placeres, el sexo, las bebidas alcohólicas, la droga, que te sé todo lo que te puede ofrecer el mundo. Todas esas cosas pasan. Los deseos del mundo que te ofrece la carne pasan. Todo lo que te ofrece el mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados hermanos, yo sé que muchos de ustedes tal vez dirán o pensarán, claro, es fácil decirlo, hacerlo es lo complicado. Sé que muchos de nosotros, aún incluso, estamos sirviendo a Dios. Vamos a la iglesia a adorar, leemos la palabra, pero aún seguimos esclavos del pecado, de la pornografía, de las perversiones, de los pensamientos no adecuados, de los sentimientos no adecuados, de la murmuración, del chisme, de la crítica, de la vanidad, de la idolatría, y entre tantas cosas más que se puede dar de ejemplo, aún seguimos esclavos de esas cosas. Amado hermano, Jesús nos hizo libre en la cruz del Calvario. Declárate libre, declárate de que eres libre por la gracia de Dios, que eres libre gracias a Jesucristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Declárate libre, amado hermano. Deja de vivir en esa esclavitud que constantemente te incita a pecar y pecas y fallas a Dios. Amado hermano, hay que pedirle fuerzas a Dios porque juntamente con Dios nosotros somos más que fuertes. Su palabra de Dios dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la fortaleza viene por parte de Dios. Su palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da fuerza. Dios nos da sabiduría para poder tomar mejores decisiones. sigamos adelante, amado hermano. No te des por vencido. No te des por perdido. Jesús ya te dio la victoria en la cruz del Calvario. Ahora a ti te toca creerlo que realmente eres una victoriosa y un victorioso en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. En esta mañana, Señor, Señor, tú nos has querido hablar de esta manera, diciéndonos, Señor, de que toda persona que aún ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor tuyo no está en esa persona. Suena duro, es fuerte, pero tu palabra sí lo dice y entonces nosotros lo creemos. solamente, Padre, te pedimos apelando a tu misericordia que nos ayudes. Ayúdanos, Padre, porque realmente nosotros con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia fuerza, no vamos a poder. Por más que pongamos todo nuestro empeño, no vamos a poder salir del pecado. tu palabra dice que en vano es el que edifica la casa. Si tú no estás en medio de ella, si tú no edificas nuestra casa, en vano son las que están ahí edificando y obrando. En pocas palabras, si tú no edificas nuestra vida, en vano será que nosotros nos esforcemos y luchemos por querer cambiar. Amado Dios, ayúdanos, Padre. En ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra salvación. Por favor, ayuda a cada uno de mis hermanos en Cristo. Todos mis hermanos que me están viendo, que están escuchando tu palabra, Señor, por favor, ayúdalos. Yo no sé en qué situación se puedan encontrar en ellos, pero yo sé, Señor, que tú sí lo sabes, tú sí sabes cómo ellos piensan, cómo ellos sienten. Por favor, ayúdalos, ayúdalos, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Toda la gloria y honra siempre será para ti, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día y recuerda, que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones. Amén.